¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos por aquí andamos. Ahorita vamos a comer un encebollado, pero el motivo de este vídeo es por qué Naty? Porque tenemos un invitado especial que va a probar por primera vez el encebollado. Sí mi amigo, un invitado súper especial, seguidor del canal. Desde Brasil se vino por aquí. Aquí está el panista, ¿qué dice Naty? Un saludo por ahí. ¡Hola! ¡Hola! Desde Brasil, aquí con el pana. Que empiece la matación. Sí, el duro de los encebollados aquí en Manava, 100% recomendado. Vamos a hacer la primera vez que va a probar ese plato aquí Naty. Seguimos por ahí. Yo vi un vídeo tuyo, un vídeo tuyo, el encebollado y ahora vamos a probarlo. Ya, ahí está, pila, pila, chévere. Bueno amigos estamos aquí, usted sabe dónde, el Cevichería El Bajío Manavita está por el Colegio Don Bosco amigo. Es una delicia, aquí está Naty. Un gusto para mí aquí con Natal, que bueno, vamos a hacerle probar este encebollado por primera vez. Y bueno, aquí vale. Salud y aquí en Quito. Ah, si tú no conoces Quito, entra, métete en los vídeos de Alberto Oleaga. Porque ahí en dos años conocí todo el equipo. Ahora de ir aquí ya sé dónde estoy, no me pierdo. Mételo ahí en portugués, en brasileño. Sí, en portugués. Gente, ustedes tienen que conocer esto aquí. Es fantástico. El Alberto sabe todo de Quito. Él tiene que ser recomendado para la Secretaría de Turismo. Y tiene que recibir un premio. Porque él hace que las personas conozcan todo Ecuador y Quito. Y nunca se habla mal de los lugares. Ya se han percebido esto, ¿no? Siempre está elogiando, promoviendo. Esto es muy bueno. Parabéns, felicitaciones. Vale, gracias. Y bueno amigos, por aquí tenemos los tipos. Pues la limonadita como tal. El limoncito. Y esto que es aquí, el canguil. Que siempre lo dan. Y bueno. Palomitas de maíz. Sí, palomitas de maíz con chifles. Y bueno. Ajá. Eso es. Bueno amigos, este también. Este es para el que le guste el ají. Miren eso. Eso tiene de todo. Es más suave. Miren, miren. Recuerdo que una vez vine con un profesor que estaba enseñando a Natia a conducir. Y le pegó el olorcito. Y dijo, manaba. Uf. O sea, como que riquísimo. Vamos a ver por aquí. Mira, este plato es el encebollado. Este plato vuelve el ojo a todo el mundo que lo prueba. Inclusive a mí yo estoy enamorada de este plato. 100% de aquí. Y dice que se originó en Guayaquil realmente. Que las personas. Costello. Ajá. Como que lo vendían en la calle. Empezaron a venderlo como en unos baldes o algo así. Pero bueno. Esto es típicamente con limonadita. En Guayaquil lo generalmente con pan. O tienen una discusión porque nosotros lo comes con pan, con chifle. Que tal la limonadita. Esta buena. 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 Que buena. Esto. El ají aquí ninguno lo comemos. Así que bueno. Pero. Aquí están las cucharitas. Ok mi pana. Vamos a ver que tal. Esto es así. Ah ya. Ya. Vamos a ver que pruebe aquí encebollado. A ver que tal la reacción en la cara. Muy rico. Si. Le puedes colocar. Yo generalmente le coloco dos limoncitos. Y queda más. En lo personal. Le coloco uno entero. O sea dos. Miren por aquí. Mira ese encebolladito. Realmente es demasiado rico. A nosotros de verdad. El único lugar que nos encanta es aquí. Demasiado bueno este encebolladito. Ya le pongo mis limoncitos y todo eso. Yo no me resisto. Agua a la boca de uno. Le pongo uno. Le pongo otro. Y listo. Y que empiecen. Que comiencen las atas. Que comiencen las atas. Buen provecho. Aprovecho. Pero que bueno. Que lo disfruten. Si. Con trocitos. Con trocitos de. Parece de atún. Ajá. Es un tipo de atún. Se llama albacor. Y a mí. Yo le digo. Perdóname. Que a mí no me gustaba. La sopa de pescado. Pero yo probé esto. Ajá. Una porcentita de cocolón. Vale. Este arrozito. Le llaman cocolón. El que se queda pegado. En una olla. Cuando le cocinan. Si. Que le puedes agarrar así. Y probar también. Le echas así. Un cocolón. Vale. Excelente. Un cocolón. Un cocolón. Un cocolón. Un cocolón. Un cocolón. Un cocolón. Aquí está. Ajá. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Mi amor. Tienes que probarlo. Vale. Sonia está invitada. Claro que sí. Vas a venir. Vale. Bueno amigos. Aquí súper rico. En el Bajillo Manavita. Aquí venden empanadas de todo. Yo les he grabado aquí. He comido bastante. Porque. Miren estos platos. Amigo. Te falta el normal de. Bueno amigos. Y esto no es nada. Esto se la pasa realmente a reventar. Y bueno. Por aquí todo chévere. Si pueden pagar con débito y todo eso. No es solo lo que es encebollado. Como pueden ver en la carta. Aquí hay muchísimas cosas. Encebollado. Pescado. Los pescados son gigantes. Una vez voy a venir para acá. A probar esto. Todavía tengo que venir con Jesús y Vale. Que les invité. Y dijeron que iban a probar por aquí. Pero bueno. Por aquí recomendado. Super recomendado. Super recomendado. Bueno amigos. Lo más gracioso. Mira como anda aquí. Full equipo. En bici. Nosotros. Bueno. Como saben. Hace poco nos compramos el auto. La camioneta. La monstra. Y bueno. Le dijimos para. Para ver. Como está por la Carolina. Que bueno. Para que deje la bici. Se venga. Y dijo. Tú eres loco. Como yo voy a dejar mi bici. Que te pasa. Entonces. Yo llego primero. Se vino para acá. En bicicleta. Y le estamos diciendo ahorita. Para ver si le puedo desarmar. Y le guarden la camioneta. No, no, no. En bicicleta me voy. Chévere. Amante de la bicicleta. Creo que se va a recorrer por aquí. Como loco. Va a disfrutar mucho la ciclovía. Claro que sí. Bueno. Desde aquí del Bajío Manavita. Haciéndole probar por primera vez en Cebollado. Que tal? Buenísimo o no? Excelente. Muy exquisito. Sabroso. Saladito. Una delicia. La limonada. Entonces. Vale la pena. Vale. Voy a regresar con mi esposa. Ya. Recuerda. Si te gusto el video. Dale manito arriba. Comenta. Comparte. Suscribete al canal. Como siempre. Con muchísimo cariño por ustedes. Nos vemos. En el próximo video. Empieza la matazón. En el próximo video.